Hola gente, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Perla, yo soy Aless y vamos a relacionar al tema que acaba de sacar Kazoo, que os saca cada 14 de febrero y se llama 14.4 Nosotros ya escuchamos las canciones anteriores, o sea ahorita antes de escuchar esta porque yo no las había escuchado, me puse a escuchar las de cada año que había sacado anterior Y la verdad que está muy, muy triste toda la situación. ¡Ay! ¡Feliz 14 de febrero gente! ¡Feliz 14 de febrero! Para los enamorados y para los solteros, para los que busquen el amor, para los traperos, para los reperos, para los hijoperos Vamos Kazoo, danos una historia bonita hoy Nos va a romper el corazón ¡Sí! ¡Qué guapa! Que me gusta mucho Y ahora pienso que el amor no es como me lo contaban ¡Uh! Y ahí hay una guitarra eléctrica, eh ¡Sí! Casi siempre es malo y si no hay daño no siento nada ¡Qué hermoso! Sé que hay algo mal en mí Si fue yo la que lo elegí Quedarme esta noche triste y abrazando la almohada ¿Cuántas veces me metiste? ¿Cuántas veces tú te fuiste? ¿Cuántas veces me dijiste? Estoy enojado que ya no me he amado Como tonta todo te he perdonado Entendí que el problema que soy yo Que me he quedado bien estar en el infierno Que me ofrecieron calor Y que yo elegí el invierno ¡Qué bonita! ¡Qué triste está la canción! Tiene una letra preciosa pero te rompe el corazón la neta Pero ¿Quién quiere hacer daño a esta mujer? ¿Quién? ¿Quién tiene la mente tan negra? ¿Quién tiene el valor de dejarla? ¿Quién tiene el valor de dejarla? De dejarla Si es una diosa Y luego este El video Ya cambió rápidamente de tema El video va de vampiros Como que ella es una damisela y él es un vampiro Sí, eso me está dando la impresión Desde la época del año del cuente Pero... Me ha recordado un poquito la escena en la que ella sale así Y él le pone la mano encima Y se da la vuelta y desaparece Y después aparece él en frente de su cama mirándola Me ha dado un poco la impresión a la escena de Crepúsculo Cuando lo hace Bella con Edward Que hace lo mismo Mira, es cierto Y mira, hay vampiro y humana Por cierto, el chico es muy guapo, eh Sí Sé que hay algo mal en mí Si fue yo la quien lo elegí Quedarme esta noche triste y abrazándola al mar Sé que hay algo mal en mí Si fue yo la quien lo elegí Quedarme esta noche triste y abrazándola al mar Llené mi espejo Si de lo bueno me alejo Que estoy llena de complejos Pero eso no es una excusa Rompí un espejo Serán 10 años de mala suerte Y mi vida es como una montaña rusa Mi corazón se siente viejo Está cansado Está desilusionado Las personas son confusas Yo pensé que si una era buena Las cosas buenas llegaban Pero papi, solo fui una niña ilusa Sé que hay algo mal en mí Si fue yo la quien lo elegí Verme por siempre en la oscuridad de tu mirada Es un poco desgarradora la gente Sí, está muy triste Yo por lo que he estado leyendo Le hicieron mucho daño en anteriores relaciones Pero no sé si fue por parte de Cerreo Ya, bajo el salseo No, yo... Es que he estado leyendo así un poco para enterarme De para quién iban los vídeos Y he visto así que le habían hecho daño Pero no sé si es concretamente para él Porque él tuvo así una época un poco mala Y dicen que ahí hubo... Una relación tóxica Sí, como que lo dejaron en ese momento, en esa etapa Pero no sé si es para eso Decirlo en los comentarios si queréis Porque creo que esta historia tiene un final muy negro Pues yo opino totalmente de lo contrario Yo creo que... Es un vídeo nada más de una historia Pero que no tiene nada que ver con la historia de ella Yo creo, ¿eh? Yo creo Será que hay algo mal en mí Si fui yo la que lo elegí Quedarme esta noche sola esperándote en mi cama Qué bonito La guitarra le da un toque Un toque como algo rockero, pero... Pero sad Rockero sad Ay, qué triste, Katsu Es que no puede ser Qué triste Te deja así el sentimiento de tristeza, ¿eh? Qué triste No esperaba una canción así en el 14 de febrero Esperaba más algo... Algo alegre, algo de amor Sí, pues algo de amor No, yo sí, ¿eh? Porque las otras tres también son así También desgarradoras Claro, porque has visto las otras tres Pero si no las ves Te esperas una canción bonita De amor No, pues depende El 14 de febrero no siempre es de... Ya... De enamorados Bueno, gente, esperamos que les haya gustado el vídeo Ya saben que si les gustó Denle me gusta Suscríbanse Compártelo Y... ¿Qué favoritos? Podéis poneros en los comentarios un poco de la historia De lo que pensáis De todos los vídeos anteriores y de este Y yo espero el siguiente año que saque otro vídeo Yo he leído que este era el último vídeo Por aquí abajo dejamos las redes sociales La de Perlini La mía Y la del canal Por aquí, por aquí Pues los saludos de este vídeo van a ser para Primer saludo Juan Esteban Ramos Márquez El segundo va para Mónica López El siguiente va para Nor Antelo Y el siguiente va para Dali Uuuu Mucha suerte Muchas gracias por ver los vídeos Muchas gracias por el apoyo, chicos Un corazóncito para vosotras Así que nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao!